qué tal gente un saludo y bueno la petición de un suscriptor voy a hacer este vídeo ya que me está pidiendo ayuda para instalar falduts que es un juego que subí ayer que es este del logo azul falduts 3d que es una copia de fall guys para el smartphone y bueno pues hay que meterse a su tienda de aplicaciones y aquí solamente vas a escribir falduts y aquí va a aparecer si no te aparece es porque tu dispositivo no es compatible la otra opción que puedes hacer es irte a tu navegador y lo que vas a hacer es este va a ser escribir holdouts 3d la sapone adelante aplica y vas a esperar a que te cargue la página y aquí te vas a meter a por ejemplo a pk pure que es una buena tienda y lo vas a lo vas a descargar si no te aparece por play store sólo descargas por aquí y aquí en este caso le dirías en descargar y ya te va te va a lanzar un archivo que tú vas a descargar y aquí está no pesa tanto peso 85 megabytes lo vas a descargar y una vez que lo descargas lo instalas entonces a ver vamos a hacer aquí vamos a cerrar esta publicidad como verán ya se está está descargando entonces solamente tenemos que esperar a que a que termines crees archivo y así como es también en el vídeo también van a tener que descargar esta aplicación nada aquí en download y ya también se van a descargar los archivos en total ya ustedes confirman la descarga entonces aquí están los dos entonces van a instalar primero el que dice apk pure y ya lo instalan hay que esperar a que se instalen en mi caso utilizo un s6 es hecho entonces este dispositivo es compatible con el juego en place toro entonces no sé es un dispositivo ya muy viejo entonces por eso lo recomendé más que nada porque no no requiere tanto si mi celular lo puede ejecutar no tiene ningún problema con otro pero bueno aquí hay que esperar a que abra la tienda y ya una vez aquí se van le van a dar las tres rayitas le van a dar en descargas no perdón van a ir a administrar a la pk y aquí se supone que les tienen que aparecer los archivos y aquí si aquí está le van a van a dar al fall duds le van a dar en instalar y ya solito se los va se los va a instalar y aquí en mi caso va a decir que si quiero actualizar le vamos a dar que sí porque al final de cuentas es una es la misma versión no no estoy pirateando ni nada entonces no pasa nada aquí no van a dar en permitir ustedes tienen que autorizar todos los permisos todos 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 no no si si niegan algún permiso pues no no va a jalar bueno no va no va a ejecutarse hablo como si todo el mundo fuera de méxico porque la otra vez me di cuenta en las estadísticas y hasta hay gente de indonesia y de brasil que ve los vídeos y que yo sepa en indonesia no creo que hablen español pero bueno aquí le van le van a dar en open y ya va va a salir el juego solo hay que esperar a que cargue y perdón por esos sonidos de las motos como estoy grabando la pantalla no tengo la no tengo mi no tengo mi micrófono especial que tapa todos esos sonidos entonces aquí voy a poner mi edad para pura estadística de nuevo continuo este es mi gamer id y aquí está la cuenta y aquí ya puedo jugar y todo entonces así se puede instalar el full dude si no lo tienes en play store simplemente ve siguiendo los pasos del video o sea te vas a descargar apk pure y descargas los archivos haces los mismos pasos que yo una vez que tengas todo descargado obviamente y ya así lo vas a tener el juego y nos vemos